¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al repaso de la lección. En esta ocasión estamos dando el repaso de la lección número 9, Sergio. Así es, ya casi terminamos. Un saludo aquí desde el parque, esperamos que ustedes también al igual podamos aprender de la educación acerca de la naturaleza. Sí, un saludo para cada una de las personas que toman el tiempo para estar con nosotros semana tras semana. Y esta semana la lección de Escuela Sabática lleva por título La Iglesia y la Educación, Sergio. Sergio, el versículo de memoria en esta semana es un reto. Sí, así que vamos a leerlo. Primera Tesalonicenses 2 del 6 al 8 y dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros cargas para los apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo al Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Verdad? Sí, es interesante porque vamos a ver cómo en los tiempos pasados, así como ahora, la gente se reunía en sus casas, en sinagogas, en lugares pequeños, para buscar no solamente adorar a Dios, sino también conocerlo a través de la Escritura. Sí, en esta semana vamos a ver cuán importante es tener esa educación dentro de la iglesia, Sergio. Ahorita que las iglesias están cerradas, los edificios están cerrados, a mí no me cabe la menor duda que dentro de tu casa tú puedes tener una iglesia para alabar y bendecir el nombre de Dios. Y eso es lo que se ha estado dando en estos últimos meses, Sergio. A través de todo el mundo hay pequeños grupos donde se reúnen. Y aquí la lección de esta semana nos dice que nosotros debemos de proporcionar, en este caso, dice dentro de la iglesia, un lugar agradable donde nosotros podamos alabar y bendecir el nombre de Dios. Y aquí nos dice también que no hay preguntas tontas, debemos ofrecer dentro de la iglesia un entorno seguro para que cada persona crezca en la gracia y en la comprensión de Dios y en su plan de vida. Y Sergio, yo te haría una pregunta en esta ocasión. Ahorita que los edificios, las iglesias están cerradas que durante estos meses no hemos podido ir a reunirnos. ¿Cuál es el lugar perfecto para nosotros hacer nuestra iglesia? Pues claro que es en nuestro hogar con nuestras esposas o esposos, con nuestros hijos donde podamos nosotros tener ese culto de adoración. Porque recordemos que es donde empezó, de cuando se inició la iglesia primitiva, ¿dónde se juntaban? En los hogares. En los hogares, ahí donde empezaban. Así es que, si tú por alguna razón estás desilusionado, triste de que no estás con gran iglesia, recordemos que es el principio donde Cristo empezó, o los apóstoles empezaron las iglesias en aquel entonces. Recordemos que dentro de tu casa tú puedes tener tu propia iglesia y lo más importante dice que debemos de tener ese lugar especial para crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese debería de ser el propósito. Y el título del día domingo es la verdadera educación cristiana. ¿Qué podríamos sacar de este título que nos da el día domingo? Como adventistas, como pueblo adventista, nosotros hemos sido bendecidos en gran manera con la luz y las verdades que la palabra de Dios tiene, Sergio. Entonces, durante este trimestre nosotros hemos estado viendo acerca de la educación. La verdadera educación cristiana, ¿dónde comienza? Comienza en el hogar, pero también comienza en los pies de Cristo. Sergio, no hay mejor lugar donde tú puedas estar que estudiando la palabra de Dios. Si tú haces de esto un estilo de vida, un hábito en tu vida, tú vas a poder no solamente tener conocimiento, sino puedes tener el temor de Dios que es lo más importante. Entonces, la lección nos está diciendo aquí que nosotros deberíamos de mostrar el amor de Dios hacia los demás. Sí, es interesante porque podríamos estar hablando a la gente acerca del estado de los muertos, del santuario, de cosas que son importantes, pero ¿qué de ahí dice el apóstol Pablo si no hay amor? Entonces, aquí por eso nos presenta la historia del buen samaritano, de que podemos ser lo más religioso que queramos, podemos ser lo más consagrados, pero si no mostramos amor, paciencia hacia los demás, yo creo que sería como dice el apóstol Pablo, que sería como timba lo que resuena. No tendría caso. La gente va a buscar las iglesias porque ahí quiere encontrar con alguien que lo va a ver de la misma forma, que lo va a amar y que lo va a ayudar a... Como Dios lo haría. Sí, que lo va a ayudar algún día a ir caminar hacia el canal celestial. Sí, nosotros muchas veces tenemos el conocimiento, tenemos la teoría, pero no llegamos a ponerlo en práctica, ¿verdad? No, y por eso nos hemos venido viendo que ¿quién es el gran maestro? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, si Él le dejó ejemplos es para que nosotros lo imitemos y la gente venga. Yo, tú no sé, Noemí, si te has imaginado cómo era aquellos lugares donde estaba Jesús y la gente se amontonaban para escucharlo. ¿Por qué? Porque miraban en Él algo que no miraban en los rabinos, no miraban en la gente de ese intenso, que eran gente con sabida. Así es que no es la verdadera educación cristiana, nos vamos a encontrar en Cristo y la gente va a querer ver a Cristo a través de nosotros. Y cuando tú tengas esa educación, Sergio, por medio de un acto a beneficio de otra persona, esa persona puede conocer a Dios, porque nosotros podemos dar sermones muy bonitos, podemos hablar muy bien, pero si no hay un acto de caridad, no hay un acto de misericordia, no hay un acto de amor mostrado para con nuestro prójimo, de nada nos sirve. Es como dices tú, venimos a hacer huecos, venimos a hacer símbolos que retiñen nada más, porque en realidad no mostramos esa misericordia y no mostramos lo que Dios quiere que nosotros mostremos. Aquí nos está diciendo la lección que nosotros deberíamos de tratar a las personas realmente como se merecen, según como Dios las mira a ellas, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos deberíamos hacer honor a ese nombre, cristianos, reflejar el amor de Cristo. Nos hace un llamado a vivir como luces, Sergio. Sí, el título quizá no nos llame mucho la atención, pero es algo muy importante, porque el llamarte a ser luz es algo que va a traer la atención a la gente, más en un punto de oscuridad, más donde la gente necesita saber, pero la pregunta tú que nos estás mirando es, ¿en verdad tú estás viviendo como para ser luz? ¿Estamos viviendo a ese estándar para los demás que puedan ver y la gente ser atraída hacia la luz? Deberíamos, Sergio, deberíamos. Tal vez a este punto nosotros no lo hemos hecho porque no hemos vivido realmente como Cristo demanda de nosotros, porque no hemos completado esa educación, porque estamos en ese proceso y muchas veces en lugar de ir para adelante, hacemos como los cangrejos, van para atrás, van para atrás, van para atrás, pero la palabra de Dios es clara, nos dice en Mateo 5, 14 y 16, nos dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla debajo con un cajón, por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver la obra de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Sergio, esto es un llamado que Dios nos está haciendo a través de las Escrituras. Cuando tú conoces estas verdades tan importantes, cuando tú compruebas el amor de Dios en tu vida, cuando tú miras la misericordia de Dios cada momento en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, de tu cónyuge, ves que Dios tiene cuidado, cómo tú puedes ser oscuridad, cómo te puedes quedar callado. Dios no te encendió, dice aquí, para que estés debajo de un cajón, sino para que alumbres a los demás. Y es ahí donde entra la verdadera educación cristiana, porque tú viendo tanta oscuridad a tu alrededor, no te va a absorber la oscuridad, sino tú tienes que ser luz para ellos. Y eso es el mensaje, creo que uno de los mensajes relevantes para nuestro tiempo, que es tiempo en el que nosotros, si no lo hemos hecho, gracias a la lección, comprendamos que nosotros venimos a ser la luz para un mundo de oscuridad en este tiempo. Al recibir tú la luz, la lección del gran maestro, es imposible que tú te quedes callado. Viene una gran responsabilidad después de eso. Sí, es imposible que tú no quieras compartir las verdades que tú has aprendido del gran maestro. Cuando tu corazón se ha encendido con esa llama que solamente el Espíritu Santo te da, va a arder en ti el deseo de compartir, va a arder en ti el deseo de buscar a personas que quieran llegar a los pies de Cristo. Ahora aquí nos está diciendo que Jesús es el que nos llama a vivir como una luz, nos llama a ser misericordiosos, nos llama a ser pacificadores, nos llama a ser puros de corazón. Por ende, dice, la educación cristiana debe enseñar a cada uno de los alumnos del gran maestro a ser luces en el mundo. Yo no sé, Sergio, si nosotros estamos hablando en esta ocasión para una persona que necesita un rayito de esperanza, un rayito de luz en su vida, porque en este tiempo que hemos estado viviendo, hay muchas personas que están sufriendo de enfermedades mentales, están sufriendo de depresión, están sufriendo de ansiedad, están sufriendo de incertidumbre, de que tal vez dentro de la vida que ellos están llevando no encuentran una luz de esperanza. Y la invitación, Sergio, es a que busquen la luz mayor, que busquen a Cristo por medio de las Escrituras ahora que todavía es tiempo. Y yo pienso que sí hay personas que están buscando a Dios en este tiempo. Y yo sí creo que a través de nuestro repaso de Escuela Sabática, hay gente que estás acercando a Dios. Y yo te pido que si tú eres una de ellas y necesitas alguna ayuda, o necesitas alguna oración, que por favor dejes tu comentario, para que de esa forma nosotros podamos ayudar o buscar a alguien que lo pueda hacer. Si no estás aquí cerca de nosotros, podemos buscar a alguien que te pueda ayudar, o a la distancia podemos hacer algo. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a vivir como fueran los discípulos. Y una responsabilidad grande, Noemí. Amén. También nos dice vivir como los discípulos. Y aquí nos dice que si como iglesia nos propusiéramos, Sergio, nos propusiéramos ser una fuerza en la educación cristiana, ¿qué sería? San José, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, ya conociera del amor de Cristo, ¿verdad? Y ahorita podríamos decir nuevamente que las iglesias están cerradas, pero la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. La iglesia es tu hijo que está junto a ti. La iglesia es tu amigo que conoce del amor de Cristo. Tu vecino que es culpa. Así es que eso recae sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? No necesitamos estar dentro del edificio. Cuando tú realmente entiendes el llamado de Dios para tu vida, cuando tú realmente entiendes el sacrificio de Cristo, o hecho en tu favor, en tu corazón va a nacer ese deseo de ir y predicar. Ojalá y todo el mundo tuviera ese deseo, Sergio. Y fíjate que ahorita la ventaja que tenemos, como dices tú, no tenemos que estar en un edificio ahorita, pero podemos expandirlo a través de las redes sociales. Porque nosotros sí somos un cuerpo que pertenecemos a una iglesia local, pero en realidad nosotros somos una iglesia mundial. Amén. Que no importa si estás en León, en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Honduras, en Salvador, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo quiere que nosotros hagamos ese trabajo de discipular, quiere que nosotros enseñemos a otros. Así como Jesús hizo con sus discípulos. ¿Qué es lo que pasó, Nomi? Él los tuvo con ellos durante tres años. Los preparó. Los preparó, los llevó. Les enseñó cómo tratar a la gente. Y eso es lo bonito, Sergio, que Dios no te deja solo. Dios te va preparando en el camino. Dios te va preparando en tu vida. Te va preparando para que cumplas la misión. Ahora, qué bueno que tú mencionaste eso. Tal vez nosotros estamos aquí en esta área, pero este mensaje no se queda aquí en el área. Este mensaje trasciende a través de las redes sociales. Yo no sé dónde tú nos estás viendo en estos momentos y estás escuchando este mensaje. Ojalá dentro de tu corazón nazca también el deseo de hablarles del amor de Dios a otros, Sergio. Sí, hay una cosa que me llamó la atención. Dice, el mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Entonces, todos nosotros tenemos una parte que hacer. Todos tenemos una parte que desarrollar porque es algo que Dios nos dejó encomendado para poder terminar la obra, si es que queremos algún día irnos con Cristo. Sí, como discípulos hoy de nosotros deberíamos asegurarnos que nuestro mensaje sea cristocéntrico, Sergio. Que nosotros no hablemos de otra cosa, sino de Cristo, de Cristo. Cuando nosotros... Había una lección de Escuela Sabática antes donde nos decía que si nosotros desayunáramos Evangelio, si comiéramos Evangelio, si cenáramos Evangelio, Cristo ya hubiera venido. Entonces, la invitación es a que nosotros, dice, debemos de incluirnos en ese sentido de misión. Debemos de tener esa misión siempre como una llama ardiente en nuestro corazón, de que no es que tú ya conociste el mensaje y tú llegaras a ser salvo. Y yo no tengo ninguna responsabilidad, podríamos pensar. Pero sin embargo, cuando conocemos y aceptamos que somos discípulos de Cristo, aumenta nuestro trabajo en mí. Porque ya no nomás es lo mío, mi familia, sino que tengo que ir más allá. Decías tú, ir a Samaria, a Jerusalén, y hasta el fin del mundo. Sí, nos dice, aquellas personas que andan en busca de la verdad. No sé cuántas personas andan buscando la verdad en estos momentos, Sergio. ¿Y dónde está la verdad? Aquí. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. En ese trimestre hemos estudiado acerca de la educación, cómo nosotros podemos educarnos a los pies de Cristo. Y como lo decía la lección, Jesús nunca te deja solo. Él siempre te va a estar preparando para que cumplas la misión, para que cumplas ese propósito con el cual fuiste llamado. ¿Qué es más podríamos decir, Sergio? La misión dentro de la iglesia. Sí. ¿Cómo podríamos compartir la vida? ¿Cuál es la vida? Bueno, la vida es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien hemos enviado. Entonces, eso es compartir la vida, compartir a Jesús, porque fuera de Él no hay vida. Solamente en Cristo podemos, no solamente, me da gusto porque sé que por Él es el que nos da la vida, pero es el que nos la puede mantener. Y estamos hablando de una vida espiritual también aquí. Así es que podemos de esa forma compartir a Cristo. Tú te invito a que lo compartas con tus amigos. A veces pensamos que es difícil compartir esto. Si no tenemos la vida de hablar, ¿qué podemos hacer? Compartir lo que estamos transmitiendo y de esa forma la gente va a conocer de Cristo y no tuviste que hablar. Sí, y las promesas del Señor para con nosotros son ciertas y verdaderas. Nos dice que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él. Por lo tanto, yo te invito a que si ahorita en estos momentos tú no puedes asistir a tu iglesia, haz tu iglesia dentro de tu hogar. Invita a otras personas a que se congreguen contigo. Y si no puedes hacer tu iglesia dentro de tu hogar, busca de Dios. Las redes sociales están llenas de canales donde tú puedes encontrar el amor de Cristo. Y tú sabes que nos puedes encontrar a nosotros como www.aulaceven.com. El mensaje se tiene que predicar, Sergio. Y a veces la gente pensaría que es muy difícil que tú tengas un culto en tu iglesia. ¿Pero qué es? Cantar, orar y tener una reflexión acerca de Cristo si tú no eres un gran predicador. Y de esa forma tú a tu familia le vas a dejar de que la importancia, que no importa que estés fuera de la iglesia, puedes alabar a Cristo en tu propia iglesia. Es que te invitamos a que seas parte de nuestras programaciones. Que seas parte de nuestro ministerio. Pero este ministerio no lo hacemos nosotros. Este ministerio lo hacen cada una de las personas que semana tras semana se unen con nosotros. Que sábado tras sábado están con nosotros en la sala de Zoom. Aquellas personas que participan dentro de los programas. Y si quieran buscar en la semana, ¿qué tienen que hacer? Y si quieres buscar programación entre la semana, por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios, puedes encontrar este canal. Los lunes está Sergio López, acompañado del hermano José Alanis. El martes tenemos clase de Zoom, de o no clase de Zoom. Es entrenamiento para conocer de Jesús vía Zoom. ¿Quieres hacerlo? Puedes comunicarte. Miércoles tenemos grupos pequeños. Y también trae tu visita. También, porque eso es parte de compartir. ¿Y no importa en qué país estás? No, si eres un discípulo tienes que traer a alguien o ir formando a alguien. No importa en qué país estás, no importa en qué ciudad estás. Mientras tengas tú la aplicación Zoom, nosotros te mandamos el link. Y tú puedes entrar a la sala de... Miércoles tenemos grupos pequeños virtuales con Marcos Terrón. Y el jueves nuevamente está Sergio López con Luis Cruz, estudiando la Biblia nuevamente, dándoles esperanza a aquellas personas que necesitan saber del amor de Dios. El viernes tenemos recepción del sábado. Y el sábado es nuestra fiesta espiritual, donde todos nos podemos reunir. El domingo hay una historia para los niños a las 7.30 de la noche. Y durante toda la semana, Sergio, pueden ver el bosquejo de la lección en www.aulaseven.com. Que Dios los bendiga. Feliz sábado. Felicidades.